La Exhibición Permanente del Museo Nacional de Ecología y Etnología Se divide en 10 salas principales Se comienza con la sala introductoria que presenta el Poblamiento de América El área del mapa de ubicación de Mesoamérica La sala de tecnología e instrumentos Para luego encontrar las salas del periodo preclásico, periodo clásico Que incluye salas de jade, la sala de sitios arqueológicos tical El área de monumentos, la sala del periodo posclásico Y para terminar con la sala de etnología La Exhibición Arqueológica ilustra el desarrollo de la cultura maya Organizado en sus periodos Preclásico 2000 a.C. 250 a.C. Clásico 250 a.C. Y posclásico del 900 a 1450 d.C. En los inicios del preclásico Las subsistencias se basó en la casa Recolección y agricultura en sitios Con el tiempo llegaron a desarrollar complejos sistemas de irrigación Lo que produjo reservas alimenticias y sustento para toda la población Las manifestaciones culturales más significativas de este periodo son La aparición de la cerámica alrededor del año 1500 a 1200 a.C. Y el desarrollo de la pirámide escalonada Algunos sitios importantes fueron Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala Auxacún y el mirador de Petén en Tikal Es a principios del preclásico medio Alrededor del año 800 a.C. Cuando aparecen las primeras sociedades complejas en el área maya En la forma de casicazgos o jefaturas Estos asentamientos muestran indicios de una organización jerárquica Con la presencia de un dignatorio que goza de los privilegios Representando las primeras muestras de arquitectura monumental Y la presencia de objetos importados de alto valor Lo que refleja la existencia de redes de intercambio En este momento los mayas establecieron una fuerte conexión con la civilización ormeca Que se desarrolló en la costa del Golfo de México Por lo que es común encontrar elementos iconográficos asociados a esta región Es en este momento cuando aparecen las primeras expresiones de poder político En la forma de objetos de arte En especial esculturas en piedra Al final de este periódico se ubica entre los años 400 y 300 a.C. Que coincide con el abandono de los centros olmecas Durante el periodo clásico se desarrollaron nuevos sistemas políticos Que conformaron estados los cuales rivalizaban por el poder Los territorios estaban bien delimitados Y eran administrados por una autoridad jerárquica centralizada La progresiva exigencia por aumentar su prestigio y dinamismo en la zona sociedad En constante crecimiento condujo al perfeccionamiento de las ciencias y las artes La expansión del comercio interregional La propaganda política y las alianzas entre dinastías El apogeo de la cultura se manifestó a través de la aparición de su cerámica multicolor Por el uso de arquitectura en la bóveda maya Con el culto del altar y la estela Y por la usanza de textos jeroglíficos Que registraron eventos importantes y fechas calendáricas Algunos de estos sitios importantes de este periodo son Tikal, que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Río Azul, Naranjo en Petén Y Takalikabaj en Retauleu El periodo clásico temprano se define entre 250 y 600 después de Cristo Su inicio se caracteriza por la aparición de elementos importantes En especial el uso extensivo de la escritura en las ciudades de las tierras bajas Que coincide con la desaparición de la misma en las tierras altas y costa pacífica El clásico temprano se tiene evidencia de la fundación de dinastías gubernamentales En los principales sitios arqueológicos de las tierras bajas Y también se inicia propaganda expansionista en algunos de ellos Los cuales incluyen las primeras referencias directas de batallas y capturas de prisioneros El periodo posclásico temprano definido entre los años 900 después de Cristo Es de suma importancia Ya que simboliza la continuidad de la civilización maya después del colapso clásico Aparte de las tierras bajas del norte no se conocen muchos sitios de esa época Seguramente por los efectos de muchas migraciones fuera del Petén Sin embargo no hay evidencia que hayan ocurrido movimientos masivos de personas en las tierras altas Lo que sugiere que las poblaciones mayas actuales son descendientes de los mismos grupos que se aceptaron antes del posclásico Finalmente el posclásico tardío representa el último momento de la cultura maya prehispánica El cual inicia en el año 1200 después de Cristo Y termina con los diferentes procesos de conquista a lo largo de toda la región Este periodo se caracteriza por la desaparición de los grandes estados territoriales en las tierras bajas Ya que este territorio se fragmentó en muchas provincias regidas por capitales de menor escala Al contrario en las tierras altas se consolidaron entidades políticas que lograron una expansión territorial sin precedentes A tal grado que conquistaron e integraron varias etnias bajo su control Sin embargo los conflictos entre estos grupos fueron aprovechados por los conquistadores como medio efectivo Para su eventual derrota y dominación en el siglo XVI Al mismo tiempo los grupos mayas de la costa del golpe gozaron de un periodo de prosperidad Gracias a su dominio de las rutas marítimas y el contacto directo que tuvieron con los aztecas Es por ello que lograron enfrentar a los españoles con un alto grado de resistencia Al inicio del periodo colonial en el siglo XVI Las comunidades indígenas despertadas por todo el paisaje guatemalteco Fueron reorganizadas en nuevos pueblos Los cuales a través de los siglos adquirieron características propias La esencia de la antigua civilización maya persiste hasta la actualidad Manifiesta en la cosmovisión, los idiomas mayenses, las tradiciones, costumbres Y en la permanencia de las activas técnicas, oficios y armas La tradición oral y la práctica cotidiana han sido los canales de transmisión de la cultura La cual evoluciona didácticamente a la par de las necesidades de la nueva generación ¡Suscríbete al canal!